Estudiantes a los 40, minutos 40, legada con el gol de Auski en Mar del Plata, abriendo el verano por Fox 1 a 0, lo hizo Auski, Estudiantes 1, River, River 0. Más ofensivo Estudiantes que River, se estaba adaptando mejor al partido. En esta acción desde el centro colaboraron Correa, Carrillo jugando de espaldas, Jara ocupando la posición en el área, Martínez, Román pisando el área con desparpajo, toque centro-atrás y un movimiento que ya habíamos marcado. En acciones anteriores de uno de los volantes externos que se cierran...